¡Hola mi gente bonita! Espero que estén muy bien. En este vídeo les quiero compartir la limpieza profunda de mi cocina. Honestamente no sé qué tan frecuente hago este tipo de limpiezas porque normalmente voy poco a poco. Empiezo con un área y en unas semanas voy con la otra y así sucesivamente. Pero en esta ocasión creo que quiero hacerlo todo de una sola intención así que vamos a ver cómo nos va. Y la primera parte es la preparación. Esto es poner a secar los platos que están limpios, lavar los platos que están sucios y voy a limpiar esta barra de la cocina. Aquí comemos nosotros. Esta la usamos como mesa de comedor porque no tenemos mesa de comedor. Entonces tengo que asegurarme de que esté bien limpia porque la voy a estar usando bastante para poner muchas cosas aquí encima. Y empezamos con el refrigerador. Ahorita creo que lo tenemos más lleno de lo normal. Tenemos muchos productos, tenemos mil toppers ahí adentro y tratamos de que esta área no se ensucie tanto. Hay una frase que me gusta mucho que dice, la casa más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Entonces tratamos de siempre meter al refrigerador todo en contenedores para que no se ensucie tanto, pero de por sí, eventualmente, pues se tiene que limpiar. Estoy usando un limpiador multiusos. Antes me gustaba limpiar con agua y con jabón, pero después como que se me hacía difícil quitar los restos de jabón. Entonces estoy usando un limpiador multiusos y un magitel que he tenido que estar enjuagando como cada tres segundos, pero bueno. En esta parte de los cajones a mí me gusta colocar en el fondo serví toallas para que la comida se mantenga un poquito más fresca, absorben la humedad y también para que no se ensucie tanto. Traté de reorganizar un poquito esta parte de la comida, pero ahorita tenemos tantas cosas, tantos toppers y tantos contenedores aquí adentro que va a quedar casi igual. Va a quedar casi igual, en cuanto a orden y organización, pero en definitiva está mucho más limpio. Creo que toda esta limpieza profunda se originó a raíz de este congelador. Desde hace días, cada que abría el congelador me daba algo, me daban ganas de limpiarlo. Como pueden ver, había agua que se congeló. No sé en qué momento se nos tiró agua, pero se quedó ahí congelada y es muy difícil limpiarlo. Se tiene que quitar el cajón para que se descongele un poquito para no lastimarlo. Entonces creo que este fue el causante de esta limpieza y qué bueno, porque la verdad ya hacía falta. Y lo que pasa es que estos espacios pueden ser muy engañosos. Como normalmente hay cosas aquí adentro, están llenos de comida, pues uno no se percata de lo que se empieza a acumular hasta que se quitan todas las cosas y uno dice, ah caray, ¿qué pasó aquí? Pero bueno, no pasa nada. Una buena limpieza y queda súper bien. Y voy a aprovechar para reorganizar también todo lo que había aquí adentro. Y para terminar con esta parte de refri y congelador hay que limpiarlo por fuera. No sé si se alcanza a ver bien, pero hay muchísimas marcas. Hay muchas huellas. De repente uno cuando cocina abre el refrigerador y si la mano está un poquito sucia, pues se marca la huella. También a veces salpica, no sé, el agua o mil cosas. El caso es que esta parte sí está llena de manchitas y también la voy a limpiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos con la parte de la estufa. La estufa la usamos muchísimas veces al día en esta casa. Cocinamos prácticamente todos los días, aunque sea algo sencillo. Entonces, pues normalmente sí la limpiamos bastante seguido. Si no, créanme que estaría mucho peor de lo que está ahorita. Pero normalmente le damos una pasadita. Entonces, en esta ocasión sí voy a quitar todo lo que pueda quitar para poder lavarlo, para poder limpiar mejor. Y también voy a tratar de pasarle el cepillo a esas áreas a las que normalmente pues no les dedico tanto. La verdad, la estufa no estaba tan mal. Les digo que normalmente tratamos de mantenerla limpia. Si hay algo que a mí me desagrada en cuanto a la estufa es agarrar una manija y sentir la grasa. No puedo con eso. Entonces, creo que hay varias partes de la estufa que siempre trato de mantener limpia. Y también el horno. A mí me encanta hornear y cada que voy a hornear reviso si hay restos de comida o hay algo ahí que se tenga que limpiar, que se tenga que quitar. Entonces, por lo general, por dentro el horno se mantiene limpio. El vidrio no tanto porque se mete polvo y sobre todo por fuera. Creo que siempre hay manchas. Como nos acercamos a secarnos las manos con las toallas que aquí ponemos, como que siempre hay manchas de agua en esa parte del vidrio. Y también estas farrillas no siempre las quitamos, no siempre las limpiamos así a conciencia, a detalle. Entonces, esta parte sí ocupaba una buena pasadita. y lo siguiente es la despensa. Este mueble es un mueble de despensa. A mí me gusta muchísimo. Aparentemente no es tan grande, no es tan profundo, no es tan ancho, pero como va desde el piso hasta el techo, créanme que es un excelente espacio para almacenar cosas, para guardar cosas. Cada que vacío este mueble, me maravillo de todo lo que se puede guardar sin problema aquí adentro. Hay mucha circulación de comida en esta casa, entonces yo prefiero estar reordenando y reorganizando los contenedores para que todo sea más fácil, para que todo esté a la vista y para que todo se pueda usar sin problema. Ahorita tenemos un desastre en esa parte porque tenemos más cosas de lo normal. Hace unos días, hace unas semanas tuvimos una fiesta, entonces por eso tenemos varios productos que normalmente pues no tenemos. Entonces, más cosas, pues más desorden. Así que a organizar y a limpiar. ya lo único que falta es esta parte de la cocina por dentro y por fuera también, pero primero vamos por dentro. En estas puertitas tengo platos, vasos, tazas y todos los condimentos en la parte de arriba. Esto no está tan sucio porque pues simplemente guarda platos, entonces se acumula el polvo, claro, pero no hay partes que estén pegajosas, aquí no se derraman líquidos, no se caen restos de comida, entonces todo esto es simplemente una buena sacudida y listo. ¡Gracias! 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 En este cajón aproveché para depurar unos tenedores y cuchillos de plástico y varios palillos que tenía ahí extras. En esta parte sí guardo más cosas al fondo, al lado de la estufa, pero como es muy difícil acceder a eso, pues tampoco se llena de polvo. Ahorita lo revisé y realmente no necesitaba una pasadita, entonces vamos para el otro lado. En estas puertitas guardo pocas cosas. Hace tiempo, hace como uno o dos años, no recuerdo, pero hubo un video. Reorganicé esta parte de las cazuelas, la olla, los moldes para hornear y la verdad se ha mantenido súper bien. Me ha encantado esa organización, que es básica y muy sencilla. Entonces esta área es muy fácil de limpiar porque hay muy pocas cosas. Pero si nos vamos aquí al ladito, estas puertitas son las que están debajo de la tarja o debajo del zinc y aquí guardo todos los productos de limpieza y aquí también va el bote de basura. Y este espacio, la verdad, sí, es de los más sucios, yo creo. Esto se ensucia mucho un día sí y otro también. No sé por qué. Creo que sí somos algo cuidadosos cuando tiramos la basura. Pero bueno, este espacio era un caos y después de un buen rato de estar limpiando de mil maneras, ya quedó mucho mejor. Y ya casi para terminar, ya nos falta poquito, voy a limpiar las barras. Esta barra no la había limpiado, la de la izquierda. Entonces voy a limpiar esta barra, esta chiquita, esto se hace de volada y también le voy a dar una pasadita final a la barra que limpie al inicio del video. Solo para asegurarme que todo va a quedar súper bien. Vamos con la tarja. Ya les he comentado que aquí en Puebla el agua tiene mucha dureza, tiene muchos minerales. Entonces esto siempre se llena de manchas de agua, manchas de dureza, sarro y son súper difíciles de quitar. Desde hace tiempo he estado intentando con piedra pomes o piedra pomex, no sé cómo se diga. Me lo recomendaron y sí funciona de maravilla. Creo que raya un poquito, la verdad no estoy tan segura de los efectos secundarios, pero yo prefiero que la tarja esté ligeramente rayada a que esté llena de sarro. Entonces pues ni modo, hasta el momento me ha funcionado, pero déjenme en los comentarios si tienen alguna otra idea para limpiar estas manchas de dureza. Y ahora sí, lo último es limpiar la cocina por fuera. Tenemos madera color chocolate, entonces sí es bastante evidente cuando se juntan las marquitas de agua o las manchitas de por aquí o por allá. A veces se nos cae un poquito de líquido y ya se manchó. O a veces salpica el agua por alguna razón y ya se manchó. Entonces estoy usando un trapito húmedo para limpiar esta parte de la cocina y que quede homogéneo. Pero bueno, eso fue todo este video. Espero que les haya gustado. Espero que los motive a limpiar a profundidad lo que se necesite limpiar de su espacio. A mí me faltó la persiana y la lámpara, pero la verdad ya terminé súper cansada. Ya será para otra ocasión. Como siempre, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo. Bye! Chau!